hola hola y bienvenidos a mi canal para los que no me conocéis mi nombre es daniela y en este canal subo recetas de cocina y tutoriales sobre el crochet y en este vídeo os voy a proponer una cosa como ya sabéis a mí me encanta probar diferentes recetas de comida y postres y aquí en casa comemos bastante variedad de comidas ya que yo soy rumana y mi marido es húngaro así que ya estamos más o menos acostumbrados a probar otros tipos de comidas así que en este vídeo os voy a proponer que me digáis en los comentarios de qué país me estáis siguiendo y qué comida me recomendáis que pruebe puede ser comida o postres así que déjenme en los comentarios de qué país sois y qué comida me recomendáis que haga en este canal y yo encantada voy a ir investigando esta receta que me vais a decir y la voy a probar en este canal los que me seguís desde hace tiempo sabéis que en este canal estoy subiendo recetas de varios países así que yo encantada voy a probar la receta que vosotros me vais a recomendar si estás por primera vez en mi canal te invito a que te suscribas a mi canal y actives la campanita para que youtube te avise cada vez que subo un nuevo vídeo y hasta aquí el vídeo de hoy ya sé que es un vídeo muy cortito pero simplemente quería haceros esta propuesta de las recetas espero que les guste esta idea y espero vuestras respuestas en los comentarios nos vemos a la próxima chao chao y